Estas violentas protestas, dos profesores fueron detenidos por agredir a agentes policiales. Esto ocurrió ayer por la tarde. Ellos han sido identificados como Eden Hernán Ramos Serna y Diego Asto Pariona. Momento exacto de la detención de estos dos maestros. La Procuraduría solicitó ocho años de prisión afectiva para estos profesores por haber sido capturados infragantes en el momento exacto en fragancia de haber sido captados pateando por la espalda a los agentes de la policía. Estas son imágenes que fueron registradas por algunos agentes que se ve justamente como uno de esos maestros detenidos golpea a uno de los agentes y es el momento en el que es detenido de ingredientes. Son dos cámaras diferentes que captan el instante en el que el profesor le mete un puñete al agente policial. Imágenes servirán como parte de la investigación que se le va a abrir a este profesor que junto con su colega ya se encuentra en manos de la Fiscalía para que se inicie el proceso por desobedecer a la autoridad. Los profesores que agredieron a estos policías fueron detenidos, como les comentábamos, y trasladados hasta la Fiscalía. Ahí están. Ambos van a ser renunciados por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Podrían ser sentenciados a ocho años de cárcel. Ellos son Diego Asto Pariona y Eder Ramos Cerna y van a ser procesados en menos de 72 horas. Momento del traslado de estos dos profesores para ser puestos a disposición del Ministerio Público. Imágenes del momento de la llegada a la sede del Ministerio Público en la avenida Bancay. Por favor, por favor, por favor, señor. Por favor, señor. Una y diez minutos. Vamos a continuar con más. Hasta la siguiente.